27 personas fallecidas, 26 el año pasado. Así lo explicó el director de protección civil, Jorge Meléndez, en conferencia de prensa, donde también reiteró que los accidentes de tránsito se siguen dando por la distracción del conductor y la conducción temeraria. 23 personas han fallecido por esta razón en lo que va del feriado. Quizás quisiera resaltar, estaba observando las estadísticas de tránsito y veo que de todos los 24 fallecidos que llevamos este año, fíjense bien los 24, 9 fallecidos son por distracción del conductor y los otros 7 fallecidos son por velocidad inadecuada. Eso significa que tenemos 16 personas por esas causales y además de los 24 fallecidos, 11 son por atropello. Según las autoridades, hasta el jueves santo se han atendido 324 accidentes de tránsito. En total se han atendido 812 emergencias en el periodo vacacional, lo cual es una reducción del 7% comparado a el 2018. Sin embargo, las autoridades dicen que el sábado santo y domingo de resurrección las emergencias incrementan. Y vea que lo que resta del periodo son los días más complicados, porque hoy es viernes santo, la procesión entra muy noche, mañana salen disparados para las playas, desvelados, alcoholizados algunos y regresan alcoholizados y los accidentes pudieran estar más. Este es un informe de la prensagrafica.com